Reacción inmediata del defensor cuando Montoya quedaba solo al otro lado. Había recriminación previa de Montoya, Yanis, que porque no le había devuelto la pelota y había pelado a la jugada individual. Marrugo, Marrugo por izquierda, Cristian Camilo, Marrugo, borde del área, ¡qué buena jugada! ¡El remate de Marrugo, golazo! ¡Golazo! 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 ¡De Santa Fe! ¡De Santa Fe! ¡Qué jugada, señoras y señores! Cristian Camilo Marrugo fue dejando gente en el camino y desde un ángulo casi que imposible sacó un zapatazo cerrado y arriba Santa Fe. ¡Ay, fúbilo rojo en el campín! 16 minutos de la final. ¡Y esa! ¡Y esa era la jugada! ¡Doctor Carlos Antonio Bebe! ¡Fútbol María! ¡RTN! Partido cerrado, se desequilibra con pelota quieta o una jugada individual. Y esta majestuosa, sobre todo la definición, ¿ah? La definición. Sale de tres adversarios, amaga con tocar, deja a Camilo Zúñiga, viene hurtado, no puede. Y cuando todos esperan el pase de la muerte, la pone contra el palo izquierdo. ¡Golazo! ¡Golazo! Va a ser muy difícil que se pueda igualar este gol o mejorar para efectos de el mejor de la vida. ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Del Deportes Tolima! Cristian Camilo Marrugo Minuto 23 De la parte complementaria Se abre paso, se abre camino Perfilado Biafara No lo puede aguantar Y qué zapatazo Para vencer a Estacio Se abre la cuenta en el estadio Guillermo Plazo Salsic Cero Huila Uno Deportes Tolima Juan Raúl Usted lo decía Usted lo decía Qué golazo No sólo por la definición Sino por la cabalgada